¿Qué es la ley de subvención presidencial escolar? Cuando me hice cargo del PEC, estábamos viviendo una nueva situación en el país en el ámbito educacional. Se estaba instalando la ley de subvención presidencial escolar, la DICEP, y también las asistencias técnicas educativas, la ATE. Y en ese contexto, el programa tuvo que adaptarse, adaptarse de manera rápida, pero también reflexivamente, porque fue un cambio no menor, ya que generaba, o generó en realidad, un cambio en su estructura organizacional, un cambio en su perspectiva, en su misión, en su visión, en su objetivo. Tuvimos que adaptarnos también a una realidad que venía también de antes, que era la reforma curricular. Entonces, asumimos, en el fondo, tres desafíos. Seguir o continuar, ¿no es cierto?, con el apoyo a la reforma curricular que se estaba implementando en el país, y que requería que los profesores también, por lo tanto, generaran nuevas capacidades y competencias para esa reforma. Y eso era un trabajo de continuidad. Pero también teníamos que adaptarnos a las nuevas maneras en que el país enfrentaba el fenómeno educativo, a través de estas herramientas de gestión institucional, como la DICEP y la ATE. Y eso significó mucha presión para el programa. Por lo tanto, tuvimos que tomar un proceso, un camino de reflexión, muy participativo, que permitió adaptarnos, pero con una mirada, ¿no es cierto?, nueva, innovadora, para enfrentar estos desafíos que estaba colocándonos el contexto educativo nacional. El convertirnos en OTEC fue un paso bastante significativo, ya que en la práctica significaba un cambio en la estructura del PEC. Tuvimos que revisar nuestra misión, nuestra visión, nuestro objetivo, un cambio de fondo, ya que ser OTEC significaba adaptarnos a una serie de estándares que estaban ya diseñados en la política pública. Y por lo demás, también significaba una mayor apertura de nuestra oferta educativa a aquellos sectores que siempre estaban demandando, ¿no es cierto?, mejor desarrollo profesional. Por lo mismo, el convertirnos en OTEC fue una herramienta valiosa, fue un aprendizaje en términos organizativos, institucionales, y también creo que fue un aporte a la mejora del desarrollo profesional de los docentes que participaban de nuestros programas. En el PEC tomamos la decisión de avanzar cualitativamente y cuantitativamente en nuestra mejora interna, atendiendo, ¿no es cierto?, los desafíos que nos planteaba la Universidad de Chile, atendiendo los desafíos que nos planteaba la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también atendiendo los desafíos que nos planteaba el cuerpo docente, el magisterio. Por lo mismo, decidimos avanzar a una política de alcance nacional, tuvimos que abordar nuevas formas de gestión para ese desafío, tuvimos que implementar una serie de herramientas de reestructuración interna para poder lograr, por una parte, mejores alianzas estratégicas, mejores coherencias internas, mejores pertinencias de nuestros programas, mejorar la calidad académica de nuestros programas, tener mejores sentidos o llegar con un nuevo sentido al magisterio, ya que ellos generalmente estaban más bien recibiendo oferta académica que tenía que ver con su actualización disciplinaria, más que con recoger sus propios saberes que se estaban implementando, ¿no es cierto?, a través de su propio quehacer. Ese saber acumulado de la experiencia docente, nosotros también intentamos recogerla y articularla con nuestras experiencias formativas. Esa relación fue bastante valiosa y virtuosa. Yo creo que generó también un salto por lo mismo cualitativo en el programa, ya que alcanzamos una relevancia a nivel del país. De los logros, recuerdo, bueno, lo que primero comentábamos, ¿no?, esto de generar una estrategia para convertirnos en OTEC, una estrategia para poder desafiar y abordar la ley CEP y también convertirnos en ATEC, que era un tremendo desafío estructural para el programa. También generamos una política internacional bien interesante. Nosotros nos convertimos en una referencia regional. Alcanzamos a tener una cantidad de convenios con organismos internacionales. Desarrollamos proyectos internacionales. También tuvimos la oportunidad de ampliar con mucho rigor y buena cobertura la matrícula, la participación del magisterio en el PEC. Alcanzamos crecimientos que volvieron casi el 50 al 100% en algunos casos. Doblamos matrícula. También aumentamos mucho la generación de oferta académica en el ámbito del learning. Tuvimos un tremendo desafío que se desplegó en ese ámbito y que generó, ¿no es cierto?, un incremento no solamente en matrícula, sino que también en calidad de nuestros programas formativos en esa línea. También generamos apertura a lo que son las publicaciones del PEC. Creamos una revista por lo mismo, para que pudiéramos también tener un canal de divulgación e intercambio con la sociedad y también con la comunidad científica. Tuvimos también la oportunidad de remodelar todos nuestros aparatos comunicacionales. Levantamos páginas web, redes sociales y una serie de herramientas que permitían mostrar al PEC al mundo, al país, al magisterio con una nueva cara innovada, pertinente, situada. Y creo que también uno de los últimos logros fue también tener una mejora significativa en nuestra oferta académica. Los claustros que componían nuestro programa eran con profesores especializados, con el cuerpo académico de la universidad, con invitados nacionales e internacionales. Creo que también fue un gran sello la mejora de la calidad de la oferta educativa del programa. También un gran hito fue un proceso de reflexión participativo para generar un proyecto estratégico del programa. Con la idea, y teniendo en cuenta en su horizonte, convertirlo en un centro de investigación y desarrollo de formación continua. Creo que también ese logro fue muy importante para el centro, actual centro hoy día, pero que nació en aquella época cuando el PEC todavía era un programa. Y en esa instancia fue que desarrollamos este plan estratégico que tenía como objetivo principal convertir al programa en centro. Y creo que también fue un gran logro de nuestra gestión.